La viña del Señor son nuestras almas, que nos fueron dadas con el fin de que cultivemos por medio de las buenas obras, para que algún día puedan ser admitidas en la gloria eterna. Pero, ¿a qué se debe que el cristiano, sabiendo lo futuro, no le teme? Se cree en la muerte, en el juicio final, en el infierno y en el paraíso, pero a pesar de esto, muchos viven como si no lo creyeran, como si fueran solo cuentos, fábulas o inventos antiguos. Se debe, pues, a que se lleva una vida materialista, sumados en preocupaciones de cosas, de negocios, olvidados que hemos de morir y dar cuenta a Dios de todos nuestros actos, olvidados de que nuestro fin en esta vida es solo salvar nuestra alma, y por eso muchos pierden su alma. Saquemos, pues, de esto, que el único negocio de esta vida es salvar nuestra alma, ese, pues, debe ser nuestro principal negocio. El apóstol San Pablo escribe a los de Tesalónica, diciendo esto, Muchos hay, pues, que ponen toda su atención en los negocios del mundo y se olvidan de su salvación. Cuánta diligencia en ganar un pleito, en obtener un empleo, en contraer matrimonio, en comprar un carro, cuántos cuidados, cuántas medidas se toman, con cuánta diligencia se trabaja hasta alcanzarlo, con cuántos sacrificios. Hay quienes se avergüenzan que les digan que son descuidados en los negocios, pero pocos tienen vergüenza de ser descuidados en los negocios de su alma. Si en este mundo perdemos este negocio, o perdemos algún negocio, podemos ganarlo en otro. Si morimos en pecado mortal, en desgracia de Dios, y perdemos el alma, ¿cómo podremos compensar una pérdida tan grande? De ninguna manera. Como nos lo dice el Evangelio de San Mateo, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero, más pierde su alma? Si no se comprende o se valora al alma, considerando, consideramos que Dios la crió a su imagen y semejanza, creámoslo cuando menos, por lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, que la rescató con su preciosísima sangre. San Pedro nos dice, Fuiste rescatados, no con oro o plata, que son cosas perecederas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero inmaculado y sin mancha. Es mucho, pues, lo que aprecia Dios a nuestras almas, pero también el demonio la aprecia mucho, que por hacerse dueño de ella, no duerme ni descansa, sino como nos dice San Pedro, está dando vueltas continuamente alrededor de nosotros, esperando el momento de devorarla. Se encuentra del Papa Benedicto XII, del siglo XIV, que un rey le solicitó algo que no podía concederle, por lo que le mandó decir, Por favor, dígale a su jefe, el rey, que si yo tuviera dos almas, quizá podría darme el lujo de perder una para concederle el favor que me pide, y salvar la otra para mí. Pero como no tengo sino una sola alma, no la puedo exponer a la condenación eterna, por conceder favores que van contra la ley de Dios. San Francisco Javier, anda repitiendo a la gente, No hay sino un solo bien verdadero, salvar el alma, y no hay sino un solo mal que evitar a toda costa, la condenación eterna. Santa Teresa le gustaba decir, Solo tenemos un alma, si la perdemos, todo está perdido. Solo hay una eternidad, si ella es desdichada, estaremos perdidos para siempre. El apóstol San Pablo escribió una frase que debemos de meditar todos siempre. Trabajen con temor y temblor por su salvación. Pues quien no teme no salvarse, puede que llegue a condenarse. Nuestro Señor Jesucristo decía, Desde los días de Juan el Bautista hasta los nuestros, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Queriendonos decir que hay que poner un gran esfuerzo, y hacernos violencia para alcanzar el cielo. Tenemos otro ejemplo del rey Felipe II, el cual era emperador de España en el siglo XVI. Estando ya moribundo, le llama a su hijo a su lecho, y mostrándole su cuerpo llagado, le dijo, Mire hijo, cómo se muere, y cómo se acaban las grandezas del mundo. Y añadió, ojalá en vez de ser rey, yo hubiera sido un simple hermano lego de una comunidad religiosa. Así es pues la gloria del mundo. Debemos pues tomar este ejemplo, y vivir como quisiéramos haber vivido en el fin de nuestra vida. Qué necio es, dice San Felipe Neri, el que no atiende sobre todo a la salvación de su alma. Si hubiera en la tierra hombres que tienen un alma mortal, y otros con un alma inmortal, y vieran estos primeros que estos otros se dedicaban solo a adquirir bienes mundanos, les dirían con razón, muy necios son, porque pueden adquirir bienes inmensos y eternos en el paraíso, y pierden el tiempo en adquirir estos bienes mezquinos de la tierra, que se terminarán tan pronto como morimos. ¿Y por estos bienes se ponen en peligro de padecer eternamente en el infierno? Dejen que atendamos a las cosas de la tierra, nosotros, los desventurados mortales del alma, para quienes todos termina con la muerte. Pero la realidad es que todos, todos tenemos un alma inmortal. No existen pues aquellos que tengan un alma que se acaba con esta vida. Hemos nacido para la eternidad, y cada uno de nosotros, o ha de ser eternamente feliz en la otra vida, o eternamente desdichado. Y como vemos en el Evangelio de hoy, no importa cuándo hayamos sido llamados a trabajar en la viña del Señor, Él nos pagará igual con el cielo, si morimos bien, claro está. Pero sería muy necio aquel que dejara para el fin de su vida, para arreglar los asuntos con Dios, pues se expone al grave riesgo de que ya no haya tiempo, o simplemente ya no se tenga la voluntad de arrepentirse, habiendo vivido una vida desarreglada. Tenía pues razón San Francisco Javier para decir que en el mundo no hay más que un solo bien y un solo mal. El único bien es salvarse, y el único mal condenarse. Por eso decía el Rey David, una sola cosa he pedido al Señor, esta solicitaré, y es el que yo pueda vivir en la casa del Señor. todos los días de mi vida. Esa sola cosa debemos de pedirle a Dios todos los días, pues en cien años todos los aquí presentes no estaremos en este mundo. y entonces la única realidad será que unos estarán en el infierno, Dios no lo quiera, y otros en el cielo. Y eso depende solamente de cada uno de nosotros, pues es el negocio de la salvación, es un negocio personal. Y Dios nos da la gracia necesaria, suficiente, a todos para lograrlo. Falta pues el esfuerzo personal de cada uno de nosotros. Otra cosa que debemos de considerar es que no se muere más que una sola vez. Si muriéramos dos veces, podríamos perder la primera y salvar la segunda. Pero no sucede así, sino que una vez perdida el alma, se pierde para siempre. Por lo mismo, Santa Teresa no se cansaba de decir a sus religiosas, hijas mías, no tenemos más que un alma y una eternidad. Perdida aquella, se perdió todo para siempre. San Eucerio decía que no hay error más honesto que descuidar el negocio de la salvación eterna, porque es error que no tiene remedio. Todos los demás negocios, todos los demás errores pueden remediarse. Se perdió un bien material, se puede recuperar. Se perdió la salud, igual se puede recuperar. Y aun cuando perdamos la vida, todo se remedia si nos salvamos. Pero el que pierde el alma, no puede de ningún modo remediar esta pérdida. Este es, pues, el gran desconsuelo de los tristes condenados, pensar que para ellos ya pasó el tiempo de poderse salvar y que no tiene esperanza de remediar su eterna condenación. El mayor dolor de los condenados es pensar que perdieron el alma para siempre. Hoy, infeliz, dice Dios a un condenado, tú te has labrado tu perdición, que quiere decir, tú, pecando, fuiste la causa de tu condenación. Mientras yo estaba dispuesto a salvarte si tú querías tu salvación eterna. Es necesario, pues, que en adelante pongamos todo el cuidado posible en salvar nuestra alma. No se trata, dice San Juan Crisóstomo, de perder algún bien terreno que al fin de cuentas lo íbamos a perder con la muerte, sino de perder el paraíso y de ir a padecer el infierno. Conviene, pues, trabajar con temor y temblor el negocio de nuestra salvación, como nos lo dice San Pablo, y por esta razón es necesario que trabajemos por huir de las ocasiones peligrosas y de resistir a las tentaciones. El cielo no se alcanza sino a viva fuerza y los que se la hacen a sí mismos son los que la arrebatan. San Andrés Avelino lloraba diciendo ¿Quién sabe si me salvaré o me condenaré? San Luis Beltrán solía exclamar ¿Qué será de mí en el otro mundo? Y así muchos otros santos dudaban de su salvación y nosotros ¿No habrá en nosotros esa incertidumbre? Supliquemosle a Dios a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen María que nos ayuden para que podamos salvar nuestra alma puesto que este negocio es el que más importa y en el cual debemos poner nuestro mayor esfuerzo así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.